¡Qué raro! Es tardísimo. Y este hombre sin aparecer. Espero que no haya sufrido mucho, porque en el fondo no era tan malo. Esto hay que celebrarlo. Fue hermoso mientras duró, pero que largo. Dino, cariño, te voy a echar de menos. Esta va por ti. ¡Pepa, Pepita! ¡Ya estoy en casa! ¡Vaya mierda! ¡Sigue vivo! Este hombre es inoportuno hasta para no morirse. Necesito que me des una explicación para no estar muerto. ¿Qué dices? ¿Has bebido? Estoy bebiendo. Y no me cambies de conversación. Necesito poderosamente que me justifiques por qué llegas a estas horas. Pues porque vengo a cenar. ¿Es que no te queda el menor sentido de responsabilidad? ¿Pero de qué hablas? Tú estás pedo, ¿eh? ¡Ordinario! A estas horas tendrían que estar amortajando. Y a ti no se te ocurre nada más que venir a cenar. Anda, 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 anda. Trae esto acá, que parece ser que hoy te has sentado peor que otras veces. ¡Seas imbécil! Ya me había hecho la ilusión de que te había pasado algo. ¡Aye! ¡Ameleno! ¿Qué te has hecho en el pelo? Pareces el Dioni. ¿No te gusta, churrí? Es que hay que estar a la moda, mujer. Y esto es lo último. No, lo último es morirse. Pero a ti no hay quien te convenza. ¿Qué pretendes? ¡Parecer más joven! Anda, trae esto para acá, anda. ¡Que vaya, por Dios! ¡Ay, ya me he manchado todo por tu culpa! Y no pretendo parecer más joven, ¿no, señora? Lo que quiero es que tú parezcas más vieja. ¡Ameleno! Te he dicho mil veces que apaguen la luz antes de dudarte. No hay cosa que me des más asco que verte esnudo. ¿Ah, sí? Pues mira, churri, y disfruta. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ameleno! Solo hay una persona que me dé más asco que tú en paños de menores. ¿Tú? No. ¡Tú! Dentro de un año. ¿Qué te den? ¿A dónde vas, zapatáqui? Ah, por cierto, esa mañana he ido al hospital a donar tus órganos. Hombre, ¿ves? Eso me parece muy bien. Mañana a primera hora vienen a recogerlos. ¿Tú estás loca? Si todavía no me muerto. No, no, a mí no me líes, a mí no me líes, ¿eh? Tú disimula. A mí no me vas a quedar mal. Pues no sabes cómo lo siento, pero mis órganos por ahora se quedan donde están. Además de egoísta eres sensacional. ¿Por qué te empeñas en seguir vivo si te hago la vida imposible? Porque me va a la marcha. ¿Quién va a poner a ese rollito de primavera mirando pa' cu...